Ingeniero Henry Castro, presidente del GAT Parroquial de Pacayacu, te cumplimos con obras. Comprometidos con nuestra parroquia, hemos venido socializando mediante el presupuesto participativo las obras que van enfocadas al desarrollo de nuestra parroquia. Uno de nuestros ejes de trabajo es el tema deportivo. Hemos ejecutado la construcción de tres canchas de uso múltiple en las comunidades Chananue, Palma Seca y San Rafael. Obras de sano esparcimiento que permiten la recreación e integración de las familias. Como también se ha ejecutado una casa-taller en la Comunidad Playera Oriental. Del mismo modo, se ha construido y ha descentado 18 paradas de buses para el casco urbano y comunidades. De la misma manera, preocupados por los grupos de atención prioritaria, se construyó una casa-taller, lugar donde nos permite reunirnos cada día. Así trabajamos de la mano con nuestros ciudadanos, paso a paso, construyendo desarrollo y equidad. Entre las bondades para nuestros agricultores, hemos implementado un vivero forestal, fincas integrales agrícolas, por lo cual hemos ganado el segundo lugar en el concurso premio verde del Banco de Desarrollo del Ecuador, con el proyecto Fortalecimiento del Manejo Integral y Sostenible de 150 sistemas agropecuarios mediante el uso de tecnologías adecuadas, que contribuyan a mejorar la producción, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar el nivel de vida de los productores de la parroquia Pacayacu. Con el carretero nos ha beneficiado a todos, porque en el tiempo de antes, cuando se salía en caballo, yo vivía aquí, pero con los niños en la escuela no los podía mandar porque una vez se cayeron y había peligro del estero salado. Entonces ya nos pusieron las alcantarillas y ya se vino al siguiente año de las trados y con esto podemos sacar nosotros los productos, porque en el tiempo de más antes no podíamos sacar los productos y nos dábamos una vuelta nosotros de por acá, que el camino era más bueno y no entrábamos por este camino. Y lo que es ahora, ya como ven, ya están sembrando maíz, arroz, todo porque hay con una facilidad de que los carros se entran hasta acá adentro. Planificando en seguir construyendo y aportando al sector agrario, hemos realizado la adquisición de un tractor agrícola con rastra y rozadora, como también la adquisición de una excavadora de oruga en el fortalecimiento agroproductivo y seguridad alimentaria, mediante este proyecto hemos entregado más de 2.080 plantas de especies forestales como cedro, caucho y roble. Contribuimos a la tecnificación y mecanización de más de 120 hectáreas de terreno para la siembra de productos de ciclo corto. Se ha entregado insumos, fertilizantes, insecticidas y semillas de maíz y arroz a más de 200 beneficiarios con parcelas totalmente establecidas. Como también se han entregado 5.000 pollos camperos a más de 100 beneficiarios. No hay que preguntar, hay que ver la calidad de las plantas, hay que ver la cantidad, ¿no? Y también esto depende, claro, por supuesto, de la claridad, de la visión de la Junta Parroquial con todo su equipo, de buscar la forma de cómo querer ayudar y apoyar a los agricultores. Es el trabajo ardo e incansable que viene desarrollando el GAT Parroquial de Pacayacu, liderado por el ingeniero Henry Castro. Es importante dar a conocer que se encuentran en proceso de contratación la construcción de la infraestructura para la organización Nuevo Porvenir, Chocolateras, como también la Casa de la Juventud y la Casa Taller en la Comunidad Bella Vista. Muy bien, el gobierno parroquial se ha interesado mucho, sobre todo en la parte del pequeño agricultor, está colaborando muy bien. Yo sé que el campesinado está muy agradecido por ese respaldo, por ese apoyo que está recibiendo por parte del gobierno parroquial, que es presidido por el ingeniero Henry Castro. Además de ejecutar obras y proyectos desde el GAT Parroquial, se han firmado convenios interinstitucionales con el municipio de Lago Agrio y el gobierno provincial de Sucumbíos. Construcción de aceras y bordillos en el recinto Puerto Nuevo. Apertura y lastrado de 850 metros en el barrio 25 de octubre. Construcción del centro de sano esparcimiento en el barrio 28 de abril. Construcción de la planta de tratamiento de aguas hervidas a recinto Puerto Nuevo. Construcción del sistema de agua potable recinto Palma Seca. Fortalecimiento deportivo mediante la escuela de fútbol, lo cual nos ha permitido sacar a 15 adolescentes a clubes profesionales. Apoyo y fortalecimiento barrial. Agradecido de manera con el presidente, con el señor Henry Castro, porque en las últimas competencias que hemos tenido acá de la Liga Barrial, pues nosotros como escuela nos ha apoyado bastante. Yo aquí empecé a entrenar desde los nueve años. Fue una vez que me llevaron a entrenar por primera vez y de ahí comenzó mi trayectoria hasta ahora que estoy en un equipo profesional. Construcción de sistema de agua potable Barrio 25 de octubre, 10 de agosto y Nueva Esperanza. Legalización del Barrio 25 de octubre, Marianita Ludeña, Lotización Lucero, Barrio La Floresta, entre otros. A través del gobierno provincial hemos realizado mantenimiento de vías, apertura y lastrado de un kilómetro de vía en la comunidad Fuerza de los Pobres. Lastrado de la vía de un kilómetro, Agrupación Los Ríos, hacia la comunidad 5 de diciembre. Lastrado de un kilómetro de vía en la comunidad Unión Lojana, Recinto Chiripsa. Lastrado de un kilómetro de vía en la comunidad Santa Teresita, Unión Lojana, Sector Juan Montalvo. Además, se ha asfaltado 31 kilómetros desde Tureno, Juan Montalvo. Y los laureles con el Cuerpo de Ingenieros. Además de estas gestiones, se viene realizando constantemente mingas, talleres, actividades recreativas y reuniones de trabajo con diferentes instituciones. Fruto de todo este trabajo mancondonado en conjunto, no solo con nuestros agricultores, sino también con aliados estratégicos como es Corpos Sucumbíos, a través del gobierno provincial, como es MAGAP, como es el INEAP y como es el MAEPRAS, aliados estratégicos fundamentales en la consecución de todos estos proyectos que nos han permitido tener un empoderamiento a nivel nacional. Fruto de ello, hemos sido acreedores a un concurso en el segundo lugar a nivel nacional, lo cual nos ha permitido ganar 100 mil dólares, que han sido recursos exclusivamente para seguir fortaleciendo la parte agroproductiva. En ese contexto también debo manifestar que venimos trabajando en los proyectos sociales. Nuestro compromiso es con nuestra gente en construir cada día una parroquia próspera y fructífera.